Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Vale, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Volvemos el día de hoy, y además vamos a probar nuevos personajes de Counter Strike, gracias a mí, porque me ha llamado la atención, me dice, Poker, dos contra dos, que yo ya tengo un título, y digo, ¿cuál? Y dice, jugando con los nuevos personajes, y digo, ¿pero ya los tienes? Y me dice, no, son los tuyos, y digo, ah, y es que si lo pensáis, tanto los guantes, como los cuchillos, como cualquier skin, los que las disfrutamos, somos los que la tenemos, pero en este caso, realmente el que disfruta que tú tengas una skin es o el equipo enemigo o tu compañero. Vamos a probar dos nuevas que tengo, la de Capitán de Corbetta, que es este, que por cierto, la vista pregación de partida es la leche, cae del cielo, lo vas a flipar, Ney, y por lado terror, vamos a utilizar el de Elite Mr. Mulick, que diréis, ¿quién es este tío? Este mola mucho, es como el, es Ney, es Ney, ha sido un chulillo, rapao, da miedo, das miedo, Ney, te invito, no puede ser sheriff, no, no, eso es de 5x5, a ver, un momento, compañero, Te lo han quitado, loco. Te lo han quitado, te lo han quitado, yo, yo, Ney, lo siento, pero es que yo no juego con un ranks, o Supreme, lo siento, pero es que yo no juego con un ranks. ¿Cómo? Que con Supreme yo no juego. ¿Eso es tonto o qué? Que no, que no, de verdad. ¿Pero por qué me invitas? Que no quiero jugar contigo, que eres muy malo. No, pues no jodes, hombre. Vale, vale, qué broma, Ney, tranquilo, ya estoy. Vale, te dejo hasta que elijas el mapa, no me llegas ni los que pones, ni lo quiero ver. Por lo dicho, chavales, vamos a probar el día de hoy estas dos nuevas skins, como veis, de los personajes me siguen faltando un par, pero que realmente no merece mucho la pena. Aquí sale la lista de todos, qué miedo me da jugar con Supremes. Ah, por cierto, escúchame, te vas a rayar muchísimo, Mari es tu rango en dos contra dos. ¡Ay, puta madre! Bueno, sí, guau, qué rayada llevo, guau. No, 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 porque, no, o sea, no es porque seas igual de bueno que ella, ¿no? Es porque es Supreme, y yo juego con ella, tú sabes las hostias que nos van a dar. María, te quiero, desde aquí, un fuerte abrazo. ¡Uh! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Eres un cabrón. Hombre, yo le he dado del tinón, yo no me lo planteo. Pero porque me pones ley, eres un troll. ¿Cuánto hace que no lo subo? Eso, pero muchísimo. Nunca lo has subido. Es que de cada 100 partidas que jugamos ganamos una, pues es que cada vez que lo ven es increíble. ¿No te lo des a pies de combate? Eh, sí, en Infernal. Yo lo tengo hecho. Uf, vaya mucha. Chavales, tenéis un vídeo hace poco probando todo lo nuevo. Así que echad un vistazo porque os va a molar. Mira la piña que se va a fumar el cerdo. No, 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 no. Da igual que la junte bien. Es que, o sea... Da igual que la junte bien. ¡Oh, vamos al lío! Primera partida. De dos contra dos, con todas las nuevas skins, con los nuevos personajes. Vaya susto. ¿Ves alguna animación o alguna cosa? No. No, no, eso es al final de la partida. Joder. Yo es que los picks de lejos, tío, ya me he dado cuenta que no. ¿Cuánto? 83. ¡Ah! ¡Ah, chiquitón! ¡Rush! ¡Fuerte! Ojalá. Vale. Está fuera, está fuera. Plántalo explosivo. Perfecto. Plántale. Luego baiteo. Luego baiteo. Lo he pillado, Neil. Lo he pillado. Y me da un M4 decimator. ¡Vamos! Es que no sé por dónde pueden estar. ¿Cubre eso? Sí, lo intento, pero es que no se ve un cagarro. Este mapa es que es el mapa odioso. Tú, odio este mapa. Lo odio por encima de todo. Es que no lo sé jugar. Yo abro. ¡Uno cerca! ¡Hostia, qué bien muchas me ha dado! ¡Ay, mi madre! El Team Scope. ¡Hostia! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Adiós! La bomba. ¿Desde dónde? ¡Hola! ¡Breón, breón, breón! ¡Ah! ¡Va! ¡Planto! ¡Va! ¡Me va a doler la vida! ¡Tío! ¡Madre mía de mi vida! ¡Ah, tío! Esto es horripilante, ¿eh? ¡Lo loading! ¿Rebontamos, poquín? ¡Sí! ¡Ahí lo menos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Buena! Que coño Que putada Me ha venido a humillar Que plante Ojalá Nos ganan, o sea, o me la hago O palmamos Que ratas Pero son los mejores Hola chavales Esto es el por qué no tenéis que poner El mapa de lake, hemos aprendido la lección Venga Nick, pues a buscar Tío, porque solo juega gente que solo juega En ese mapa Ojo, cobblestop, vamos, buen mapa Tío, mapa divertido Donde más o menos sabemos los callouts Aquí no nos gana ni Dios Esto empieza en menos de un minuto Podrías subir zombies Pues ayer chicos, o antes de ayer Hablando de esto, de podrías subir zombies Tenéis vídeos Hola, amigos Solo cuchillo Salto Han salto ya Uno aquí Uno aquí seguro Salto al otro Tío, 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 tío De verdad, eh Que cero por ciento Que cero por ciento Desde lejos como una puta glock Uf Eh, escopetas, ¿no? Sí Vale Chavales, cuando juego dos contra dos con Ney Solo hago con Ney Es estrategia de escopetas Sí, sí que entran Ala, como me la he hecho, chaval Te entra Ala ¿Ney? Se te ha liado Con ese ruseo, eh Pero muchísimo Vale Eh, no compres En el hombro Ney, no compres ¿O quieres escopeta? Quiero, quiero escopeta Dios, que no lo puedo evitar, tío Me lo pones así tan fácil Venga Voy con Ney ¿Dónde vas? Yo que sé Voy de troll Ahora mismo voy de troll Voy de jodidamente troll Que lag Larga Ahí, en el hueco Hola, que pre-fire ¿Qué haces, tío? Bueno, chaval Que van cargados, eh No, Ney Por Dios Vamos Acá Acá Que has matado a un alca Pero pilla algo que no sea la más Ay, mi madre Sí, sí Tú otra escopeta, ¿ves? A ver, parece que te van bien Aquí no viene nadie Vale Como una escopeta La verdad Está bien, eh Está larga, tío Lo sé ¿Tienes fuego? Sé que está en la esquina, Ney Vale, vale Buenas, buenas Lleva mocha, bro Sí, piquea Vale ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Acá? Sí Bien, hemos remontado No sé ni lo que ha pasado aquí Dios, qué humo Bueno Y le he pillado Le he pillado con las manos en la masa El fuego está tirado Bueno, puedo subir El otro lo quiero humillar Me está esperando Hombre, y tanto Y tiene AK, ¿eh? Ay, mi madre Hostia ¿A través? No le he nada ¿Y flasheado? ¿Tú crees? Y se salió a salto Y te pillado en un barril Y te pillado en un barril por la espalda ¿Ha saltado? Buena Oye, esa strass Vaya nao Es que ahí no se lo ve, ¿eh? Ya ves Con el doble humo Voy a pillarme Cacharramen Y larga Tú sigue con lo tuyo, ¿eh? De hecho De hecho, ¿qué haces con un AK? Ve corriendo para allá Lánzala y pillate lo tuyo, ti No, no, no No confías La caparatilla Falto, ¿eh? Ojalá Se queman, se queman Pero Voy a quejarme de una cosa, tío Me tengo que quejar O sea, ¿vosotros veis los laganzas que me pegan cuando veo a un enemigo? Es que es una locura Uf, menos mal O menos mal que te lo has hecho ¿Cómo vas? 7-2 Me encanta Voy 4-5 Este se ha visto el vídeo, ¿eh? Lo que me cayó, ¿eh? Venga, quiero ver Eh, están aquí Sí, porque aquí no hay nadie No me ven, no me ven ¿Qué hace? ¿Cómo me ha visto? Los dos, los dos, los dos ¿Sabes? Van por puerta 100% Matas Adiós ¡Qué reflejo! ¡Ay! Mi vida es una mierda Y siempre los haremos todos Yo no tengo Ningún tipo de brisa ¿Me quedo pillado con ese escalón? ¡Uf! Ya está Ya está hecha, ¿eh? ¡I got that bomb! Me voy a dar la vuelta espectacular Pero bueno No me acojone, bro ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué? Tío, o sea, lo de la vuelta Lo de la vuelta Me ha matado Me ha matado Yo habría seguido piqueando ahí Pero, ¿y él no escola medio metro? ¿Qué me dices de eso? Ya, tío Es que es acojonante Es increíble ¿Qué hacemos? ¡Salto! ¡Jump! Madre mía, tío Ney, se nos lía 3-5, ¿eh? Cuidado que mi global Se va a la mierda contigo Aquí a la izquierda Uno ¿Qué hace ese? No sé ¿El otro? ¡Qué hostia! ¡Hala, hala! Mueve ratón Y no muevas ¿Cómo se notaba la A y la D? Que no puedo mover el ratón Que está pegado Hostia, Pedrín 4-5 Mach Fíjate una Mach Y una Flash Mueve esto Hostia, cómo le gustan Esa escopeta En este chaval ¿Qué perra está para disparar? Con eso, como mata de una Ah, pero que no te vienes conmigo No, no, no Hay uno Tengo mucho miedo ¿Así? Le he dado, le he dado ¿Qué es darle? Ocho en uno Ocho en uno Esta escopeta es más buena Joder La Flash de rebote Y la función ¡Aaah! ¡Hala, hala! ¡Qué mucho! Vamos, está tocado Déjame recargar ¿Dónde está? ¿Abajo o arriba? Abajo ¡Abajo! ¿Ahora qué tienes que decir, puto? Por menos me banearon de Facebook Absolutamente lo digo ¡Flash! ¡Rusea! ¡Rusea ahí! ¿Dónde? Arriba No te giras La Flash es la mejor Vamos, huergo Madre mía O sea, qué apoyo he tenido ¿Os habéis dado cuenta, no? No, porque la piña le caía en la polla Es lo que estaba pensando ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ibas sacándotela Pero de repente Te estoy dejando matar Que claro, me has dicho Se nota ¡Hala! Aquí, aquí En la esquina Aca contra Aca Es la tuya, bro Si palmamos esta Hemos perdido la partida Hostia Es que el baiteo ha sido increíble Eso es lo que ha pasado Reconoce que lo has hecho a posta Bueno, hay que decir Que el suscriptor está siendo La carga del equipo enemigo, eh Bro, rusea, salto, por favor Vale, vale Venga, voy contigo Es la última, ¿eh? Yo voy positivo Pase lo que pase ¿Cómo llevas? ¡Hala! ¿Qué manera de empujar? ¿Quién te ha enseñado a hacerlo? ¿Has saltado? Apoya, 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 apoya Por favor Cállate, boludo Y aprende, güeyón Yo no me fío de ti ¡Ah! GG Un placer Por lo menos nos vamos con victoria ¡Ojo cómo salta! ¡Mira, mira, 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 Ani! Este eres tú ¡Mos Clutchkins! Me he hecho tres rondas yo solo ¡Vamos, guerrero! Toma, 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 toma No hace nada, no hace nada Está parado Nada, por todos los años Poker con los zombies Love you, men Eso de que me diga que no subo zombies Me ha doliado el pecho Ya sabéis que el miércoles tuvisteis El domingo tenéis Y el miércoles siguiente tenéis Y el domingo también Y esto funciona así ¡Como siempre, chavales! Espero que os haya encantado este vídeo Nuevos personajes Los ha disfrutado más Ney que yo Es muy triste Pero es que es así Espero que os haya gustado Dejar muchísimo un me gusta Y recordaros que en Skin Club Tenéis hasta un 25% de bonus Con el primer depósito Y diréis ¿Y cómo lo consigo? ¡Suscríbete al canal!